Yo soy de Alvarado Veracruz, es un pueblo que toda la gente vive de la pesca. Y el fútbol para mí no me llamaba la atención, nada más que mi hermano jugaba fútbol profesional. Como yo no tenía nada que hacer en las tardes, pues me iba a verlo a entrenar. Y como yo iba todos los días a los entrenamientos en las tardes, yo les dije que si querían que me quedara yo de utilero. Yo no sabía qué era ser utilero, no sabía, no tenía ni idea, ni idea de lo que... Pero me gustaba andar corriendo, o sea, era muy servicial, me pedían un favor, a eso iba yo siempre. Porque a mí me dio que siempre andaba yo corriendo. Me quedé sin cobrar un quinto, yo nada más iba a la tarde, pero como no me interesaba, yo trabajaba. Yo tenía otro trabajo y ella era mi fuente de ingresos, no el trabajo, que tenía una tienda de deportes. Y así trabajé año y medio, casi dos años en tercera división. Esto es lo que me da para que mis hijos y mi mujer estemos bien todos, si me entiendes. O sea, yo quisiera estar con mis hijos, compartir más con ellos. Cuando mi hija nació andaba yo en España, andaba yo en otra temporada por Europa. Cuando nació mi hijo andaba yo en una gira también por Italia. Si me entiendes, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? ¿Usted no quiere trabajar? Dios te bendiga y salivió. Y con mi hija la conocí a los dos meses, a mi hijo el mes y medio. Pero son cosas que me he limitado a estar con mi familia, pero me ha servido para darle estudios a mis hijos. Es un orgullo, es una satisfacción atender a estar aquí, en este lugar, ¿verdad? Bueno, hay millones que quisieran estar en este puesto, ¿verdad? Soy oportunado al estar aquí. Lo que más disfruto es esto. Mi trabajo es estar aquí en la utilería, atender al jugador, que no falte nada en mi trabajo, si me entiendes. Soy muy, muy, muy especial en mi trabajo. Soy muy exigente, no me gusta que me llamen la atención por detallitos, que yo sé que los puedo remediar. Por eso vengo tantas horas antes a un entrenamiento. Para cualquier detalle, siempre vengo a revisar qué es lo que esté todo listo para un entrenamiento o un partido. Gracias por ver el video.